Antes de esa nota hablemos de Marta Figueroa, resulta que Marta Figueroa pues sí ha sido otra vez objeto de reclamos, ya ves que mi Martita se avienta cada nota que dices ¡Ay, ay, ay, te van a reclamar! Y así pasó, porque primero Vicente Fernández Jr. le reclamó porque la semana pasada ella dijo que la nueva novia de Chente Jr. Ya ves que él estrena novia cada rato, ¿no? Entonces su nueva novia, según dijo Marta, estaba como muy interesada en el dinero y que andaba ahí rascando el monedero y que también andaba rascando las, ¿cómo se llaman las de seguridad? ¿Las vallas de seguridad? No, donde guarda el dinero, producir. Las cajas. Las cajas, exactamente, las cajas de seguridad, etcétera, y entonces que le habla Vicente Fernández Jr. y le dice, mentira Marta, es mentira, estás difamando, para nada, mi novia, además de que es rica, dice que es de familia pudiente, no tiene la necesidad, segundo, las cajas de seguridad están en el banco, no están en las casas. Si hay casas, hay cajas en las casas, ¿cómo no? No, pero las de ellos, las de los Fernández, no están dentro de sus casas, están en el banco, así que nada que rascar y nada de que inventar, no seas mentirosa charlatana. Así le habló Vicente Fernández Jr. Y pues Martita, pues tuvo que aguantar vara, porque te lo está diciendo la pareja de esta mujer, ¿no? Y además no suena tan ilógico tampoco, este, que las cajas de seguridad no estén ahí. Luego, por otro lado, le reclamaron también lo dicho de Carlos Rivera, porque ella había dicho que ahora que Carlos Rivera va a estar en la obra de teatro de José el Soñador, pues él había puesto como condición no estar con alguien, ya que fuera cantante mujer o cantante hombre, más famosos que él. O sea, que los que estuvieran a su lado tenían, tenían que ser, pues vaya, de mediano éxito. Pues como Kalimba, ¿no? Como Kalimba. En este momento es mucho menos. Y Fela Domínguez. Famoso que él. Y Fela Domínguez. ¿Pero Yuri qué tal? Yuri iba a ser el personaje que hace Fela Domínguez, la narradora. Y yo intuyo, esta es una intuición mía, no lo dijo Marta, lo digo yo. Marta me parece que al que se refiere, que iba a ser el personaje que iba a interpretar Kalimba, era Emanuel. ¿Ok? Sí. Y no quiso Carlos Rivera. Y entonces Carlos Rivera, según cuenta Marta, pues le habló a Yuri y le dijo, no, güera, ¿cómo crees? Yo jamás pedí eso, no, 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 no. Y por otro lado, este, pues según dice Marta, ella sostiene lo dicho y dice que en efecto, que por eso se buscó a Kalimba. Y no, es que no, Kalimba no tiene el mismo éxito en este momento que Carlos Rivera. No, pues no llena auditorios y va a España y llena, ¿no? Correcto. Entonces Marta, puro reclamo, puro grito con Marta Figueroa, diciéndole, no, 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 Martita, andas mal, estás muy mal de tu cabecita. Y así le reclamaron. Por cierto, te iba a contar algo fuera de guión, que, que, ¿te acuerdas que la semana pasada platicamos de que la mano derecha de Pati Chapoy había sido asaltado, ¿no? Ernesto Hernández. Y que le habían quitado su celular y que estaban pidiendo dinero y platicábamos todo eso. Pues resulta que no sé cómo, pero ahí le llegan mensajes de los ladrones. Los publicó ese fin de semana, donde le dicen, o desbloqueas tu celular o te visitamos. Y que no solo eso, sino que van a publicar teléfonos y direcciones de sus contactos. De toda su familia. De sus contactos, incluyendo, yo creo, a los de Ventaneando. Entonces, imagínate qué grave asunto, ¿no? Yo creo que ahí las autoridades, perdón, tienen que tomar cartas en el asunto ya. Porque está en medio la seguridad de él y de los de Ventaneando, todos, ¿no? Todos están ahí en la bola, porque todos están en el teléfono de este hombre. Oye, que aparte de que te asaltan todavía, les tienes que colaborar, pues, ¿cómo? Ajá, y le claro que le ofenden horrible. Le dicen, hijo de tu tatatatata, o desbloqueas, porque taca, 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 taca. Eso es para meterle miedo, ¿no? Mira, si hablamos fuerte, ¿cómo te va a ir? Gracias. Gracias.